buen día amigos que tal como están les saluda diego alonso ruiz para presentarles este curso de trading en los mercados financieros capítulo número 8 aprender a identificar tendencias este es un punto que yo considero que es muy importante para los traders porque normalmente los traders o las personas que recién están empezando en el trading cuando encuentran una estrategia quieren utilizarla constantemente en los mercados y no han aprendido el concepto de que hay estrategias que funcionan bien cuando el mercado está en tendencia y hay otras que funcionan bien cuando el mercado está lateral y que no es usual encontrar una estrategia que funcione bien en ambas situaciones por ello es importante aprender a identificar la tendencia primaria del precio y luego utilizar la estrategia más adecuada para hacer trading por ejemplo aquí vemos a una acción es la acción de visa desde que se le acotece a la bolsa en el año 2008 y fíjense bien que es muy sencillo darse cuenta que la tendencia es alcista cuando analizamos gráficas de acciones de grandes empresas normalmente nos vamos a topar con este tipo de gráficas donde la tendencia es muy clara acá es muy fácil muy sencillo pero cuando estamos hablando de divisas como por ejemplo el euro dólar en esta gráfica ya no es tan sencillo esta es una gráfica lateralizada porque no presenta tendencias claras ahora es cierto que si ha tenido periodos tendenciales aunque duran de repente algún año o dos años donde ha presentado una fuerte tendencia pero no son tendencias de largo plazo correcto por eso en las divisas al momento de realizar trading uno debe hacerlo con un paradigma diferente al cual utilizaría para traer acciones pero como identificó una tendencia visualmente usando promedios móviles en algún vídeo anterior les comenté que muchos traders utilizan el promedio móvil de 200 periodos para identificar tendencias bien yo la verdad no me fío mucho de este promedio móvil de 200 periodos porque veo que lleva mucho al error en muchas ocasiones visualmente si en parte si hay que entrenar el ojo para poder identificar tendencias sobre todo en divisas porque en acciones es más sencillo pero veamos unas gráficas veamos la gráfica del libra dólar diario una forma muy sencilla en la cual me ayudo yo para identificar tendencias es graficando soportes y resistencias cuando el precio rompe un soporte o una resistencia importante una resistencia o un soporte diario o semanal importante yo infiero que el precio está entrando en tendencia por ejemplo en este punto el precio al cierre de esta vela ha roto un soporte importante al romper este soporte importante a partir de este punto yo voy a inferir que el precio está en tendencia bajista no me importa lo que pasó antes porque lo que pasó antes es que el precio estuvo subiendo verdad ya ok eso ya quedó atrás porque a partir de este punto porque el precio ha roto el soporte yo voy a inferir que la tendencia baja que fue lo que pasó después el precio siguió cayendo bien durante todo este tramo durante todo este tramo bajista no yo debería haber utilizado o haber hecho trading con la libra dólar con estrategias tendenciales estrategias tendenciales las estrategias tendenciales tienen un estilo de trading y las estrategias para mercados lateralizados tienen otro estilo cuando el mercado está lateralizado pues hay que utilizar una estrategia para ese tipo de marcador pero cuando el mercado está en tendencia como lo estuvo a partir de este momento aquí hay que utilizar estrategias de corte tendencial que me busquen aprovechar estos momentos pues de caída veamos qué pasó después siguió pasando el tiempo y el precio luego por aquí forma otro soporte forma otro soporte y lo vuelve a romper vuelve a romper otro soporte entonces puedo inferir nuevamente de que al romper un soporte un nuevo soporte el precio va a seguir cayendo que es lo que les acabo de mencionar que el precio si bien tendencia bajista que fue lo que pasó después luego de esta ruptura el precio en lugar de seguir cayendo subió y qué es lo que pasó por qué pasó esto no bien es importante que ustedes siempre siempre entiendan un concepto muy importante en las divisas las tendencias no suelen no suelen durar tanto tiempo es verdad que se presentan tendencias que pueden durar incluso hasta uno o dos años pero no es lo usual en este momento cuando el precio rompió el primer soporte el precio venía de haber alcanzado unos máximos en este punto estamos en la primera parte de la tendencia bajista pero esta ruptura ya es un capítulo diferente no estoy en la primera parte de la tendencia ya estoy en la parte media o la parte final de la tendencia por tanto esta ruptura es mucho más riesgosa no quiere decir que esta segunda ruptura no quiere decir necesariamente no pueda quedar más porque pudo haber sucedido eso lo que estoy diciendo es de que esta segunda ruptura pretendiendo de que el precio va a seguir en tendencia bajista es más riesgosa porque es más riesgosa porque ya está en la parte media o en la parte final de la tendencia esto se entiende mejor con un gráfico de ondas helio que en este curso no lo vamos a mencionar pero que en otros cursos más avanzados si lo mencionamos pero bien qué pasó en esta gráfica es euro dólar en gráfico diario fíjense como aquí marca un soporte una resistencia una resistencia y aquí el precio rompe la resistencia y viene desde este punto entonces es el comienzo de una tendencia el sistema esa es la inferencia que voy a tomar que aquí estoy empezando una tendencia al sistema que fue lo que pasó después bueno luego de la ruptura el precio obviamente disparó que debía haber hecho yo durante todo este tiempo utilizar estrategias de trading de corte tendencial para ir aprovechando toda esta subida si vemos otra gráfica ahora es eurofranco también en días vemos un gráfico de este tipo esto es lo que ha sucedido en el eurofranco alguien me podría decir que la tendencia bajista alguien me podría decir mirando la gráfica mirando sólo esta parte de la gráfica diría bueno la tendencia bajista bueno yo no opino lo mismo yo opino diferente para mí la tendencia lateral porque porque aquí hay un soporte aquí hay una resistencia y el precio está aquí si el precio rompe la resistencia diré que está empezando una tendencia al sistema si el precio rompe el soporte diré que es probable que empiece una tendencia bajista pero me parecería más riesgosa porque porque veo que el precio desde aquí ya ha venido bajando y si retrocedió un poco de repente descubriré que el precio ha venido bajando de más arriba entonces esta ruptura ya me va a parecer más riesgosa porque no sé si es la etapa media o la etapa final de la tendencia y el gris y representa más riesgo en este caso más me conviene operar o buscar que se dé la ruptura la ruptura de la resistencia porque sería no la etapa inicial de la tendencia exista de esta forma yo voy analizando la gráfica y determino si la tendencia es alcista bajista o lateral si la tendencia actualmente es lateral como en este caso en este punto lo es pues puedo buscar estrategias de corte lateral para que no generen entradas en este instrumento pero si coge tendencia ya sea alcista bajista pues buscaré estrategias para ese tipo de situación bien yo espero que haya quedado claro y los veo en el siguiente vídeo suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo un material educativo gratuito e información sobre nuestros próximos eventos suscríbase a nuestro canal